Esta comunidad del barrio Alfonso López por más de 50 años esperaba una obra de pavimentación que llegó con la actual administración. La obra finalizó hace algunos días, pero la mala disposición de las heces de animales ha generado que esta comunidad haga un llamado de atención a los dueños de las mascotas. Celia Gutiérrez habló sobre la problemática. Y también quiero pedirles un favor a los dueños de perritos, los que defienden tanto a los perritos, entonces también hablar de que no traigan los animales a popó, se hacen por aquí, está bien que lo traigan, pero no recogen el popó. Entonces eso es falta de respeto, porque si en su casa usted no lo quiere, entonces de los vecinos tampoco, pedirles ese favor, porque de verdad esto parece un sanitario de perros. Y pedirle a la administración o a los que les compete, a los defensores de los animales que también miren eso, porque no miran sino el maltrato a los animales, pero no miran que si usted tiene 4 o 5 perros, no los debe sacar a la calle a popó si hace de los vecinos. Como si fuera poco, los árboles de las jardineras están siendo robados. Entonces nos sembraron unos jardines y se nos están robando los arbolitos, entonces por favor, tengamos sentido de pertenencia, no dañemos lo que nos están dando, que el día de mañana nos lo cobran, sí, pero cuidémoslo para que sea más bonito el barrio, más acogedor, más fresco. Por su parte, Jorge Castrillón agradece a la administración municipal por el proyecto de pavimentación e invita a la comunidad general a cuidar de las jardineras y a realizar una buena disposición de los residuos sólidos. Yo primero que todo quiero dar lo más sincero agradecimiento al señor alcalde que nos cumplió, a los trabajadores y a los contratistas que fueron muy efectivos, fueron muy honrados en hacer, nos dejaron todo bien arregladito, en la jardinería, en la jardinería que nos va a quedar la avenida más bonita, pero que tenemos que cuidar nosotros mismos, bregar porque las personas que no quieren estimular lo bello que es el progreso, el barrio que ha quedado muy bonito, les pido el favor que colaboremos con el cuidado de la jardinería, de no botar basuras donde se botaban antes, esto se le dio un cambio muy bonito.